Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Bienvenidos al mejor estadio del mundo. Bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Miércoles 4 y cuarto de la tarde. Vamos a comenzar un día más la vuelta por los exteriores para terminar accediendo al interior del estadio. Ya sabes lo que toca. Dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Dentro vídeo! Esquina de Concha Espina con el Paseo de la Castellana. Y lo primero que os quiero mostrar es cómo avanza este tabique que ya se ve desde la calle. Continúan sin terminar la esquina y sin retirar los plásticos de protección. Ha aparecido aquí una grúa de aguilar y cruzaremos la calle para ver cómo está a pie de torre. Por aquí todo sigue igual, aunque cada día que pasa veo menos material. No sé, es como que noto esta zona mucho más despejada. Han vuelto a tapar el agujero que abrieron a los pies de la torre B. Veremos si ya es el último agujero o si se vienen más. La grúa que la tienen recogida y no podemos ver lo que hay justo detrás porque como estáis observando nos tapa toda la grúa. Eso sí, contenedor de chatarra. La grúa sigue tumbada y es que hasta que no pare el viento pues no pueden volver a trabajar con ella. La verdad es que el tiempo no nos acompaña y esto está haciendo que se retrasen las obras porque toda esta semana llevan sin poder trabajar en las alturas, por lo menos con las grúas grandes, así que toda esta semana podríamos decir que está perdida. Se nos echa el tiempo encima. Queda aproximadamente una semana para que vuelva aquí el fútbol al estadio Santiago Bernabéu. Incluso ya están aquí las vallas. Aquí están las vallas que utilizan para los partidos. El partido es el domingo 29 así que seguramente a partir del jueves de la semana que viene comiencen ya a recoger para preparar el partido. Por eso digo que se nos echa el tiempo encima. Faltan tres celosías por subir y de momento creo que una ni siquiera ha llegado. Creo que la 12 ni siquiera la van a traer, que van a esperar a ese mini parón por el tema del mundialito que tiene que jugar el Real Madrid. Tiene que disputar ese título y aprovecharán para traer la 12 y quizás subirla a ver cómo se apañan o qué decisión toman. Ayer vimos que colocaban la mitad de las lamas y parece que se van a poner ya con la otra mitad de ese sector en este lateral oeste porque están ahí con las plataformas elevadoras. Más imágenes de este lateral, todo el material y la maquinaria que tienen y que van utilizando. Voy a aprovechar que estamos pasando por los vestuarios de los trabajadores para comentaros el tema del ASS y la aparición de mis vídeos en el diario ASS porque me estáis bombardeando bastante con preguntas, incluso llamándome cutre, hay gente, en fin. Las noticias del diario ASS no las escribo yo, no pongo mi nombre 50.000 veces. Estas noticias no las he escrito yo. En un principio, en abril, me pidieron permiso para coger unas imágenes de un vídeo y yo se lo di, pero el resto de vídeos a partir de abril no les había dicho nada. Tampoco les había reclamado, por así decirlo, o les había pedido nada hasta que hoy he hablado con ellos. Ya está todo aclarado. Yo voy a seguir sin escribir las noticias en las que aparezcan mis vídeos, pero lo que sí que les he pedido es que por favor pongan el link a mi canal, ya que las imágenes son mías y no me las van a pagar ni nada, pero que menos que por lo menos pongan el link directo a mi canal. Así que tema del diario ASS resuelto. Pero que quede claro que yo no trabajo para el diario ASS. Bueno, seguimos. Continúan los trabajos de montaje y de preparación de esta cercha número 10. Ayer veíamos cómo le colocaban las pinzas. Pues bien, en el día de hoy nos encontramos que además han añadido estas piececillas que creo que son los motores y esta cercha avanza bastante bien y además han dejado todo preparado para colocar los tubos, esas tuberías que llevan, bueno tuberías, los tubos que llevan las cerchas. Así que esta la décima va a estar muy pronto lista, pero claro, ahora mismo el tiempo no acompaña, así que tampoco la podrían subir, pero quizás sí que la desplacen y esta junto a la que está en el fondo norte, la que está en Rafael Salgado, les dé tiempo a subirlas antes del partido. Ya sabéis que el izado es bastante rápido y que si se dan prisa, incluso podrían subir dos el mismo día. Veremos qué ocurre, me podéis dejar abajo en los comentarios cuáles son vuestras apuestas. Parece que tienen una reunión en esta zona y creo que han retirado un trozo de la barandilla que pusieron ahí en su día. Están con los trabajos de las lamas, revisión de los nexos. Bueno, aquí faltan por poner los nexos. Están puestas las piezas previas a la colocación de los nexos. Así que yo creo que esta zona me imagino que la terminarán antes de que vuelva la liga. Y efectivamente las sospechas se confirman. La cercha número 12 no ha llegado al estadio. Mirad, tenemos aquí la cinta transportadora en el fondo norte, pero como veis la celosía número 12 no está aquí. Estanterías de lamas y abandonaremos el lateral oeste y nos centraremos en el fondo norte caminando por Rafael Salgado. No os imagináis el frío que hace. Es increíble. Mira, 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 mira. Ah, lo he perdido. Último vistazo ahora sí que sí del día en este lateral oeste. Caparazón de la torre C. Estanterías de lamas vacías y al fondo más lamas. Y ya estamos viendo la undécima. Por cierto, la otra grúa, como os imagináis, pues también está totalmente tumbada. A ver cómo han avanzado hoy porque ayer no tenían las pinzas colocadas en esta cercha número 11. El útil también está abajo guardadito. Y mirad la cantidad de trabajadores que hay ahora mismo en esta cercha para dejarla lista. Aquí sí que han comenzado ya a colocar los tubos. Os voy a hacer un pequeño zoom. Mirad, aquí los tenéis. Y a ver si han puesto las pinzas o no. Esta de aquí desde luego que no la han puesto la pinza y el resto no alcanzo a verlo. En esta zona parece que van a colocar algo. Pero desde aquí no se distingue bien si tienen alguna pinza cogida o no. La cosa es que están trabajando muchísimas personas en esta cercha para dejarla lista lo antes posible. Ya habéis visto que han comenzado a colocar los tubos que lleva. Y en el caso de que no consigan montarla a 12 y subirla, la última cerosía. Porque imagino que estas dos que están aquí sí que les dará tiempo. Pero en el caso de que la última no consigan montarla a tiempo y subirla a tiempo. ¿Qué pasará con las grúas? Se las llevarán. Va a haber alguna manera de recogerlas. También con estas piezas amarillas. Si las van a quitar para después ponerlas. No sé, me surgen bastantes preguntas. Que dentro de muy poco tendrán la solución, tendrán la respuesta. Porque ya no queda casi tiempo. Y con lo que van como un tiro, como un cohete sin la colocación de las lamas. Ayer teníamos estas tres estanterías, salvo por dos lamas, completamente llenas. Y ahora mismo están vacías. Por la posición que tenía antes esta grúa torre. Creo que están colocándolas en esta esquina de la torre de decimocuarta con el lateral este. Esquina del fondo norte con lateral este. Y ahora mismo están descargando más material. Que traen en este camión. Una plataforma elevadora. Algunos palets de ladrillo. Todo esto ya lo veíamos en el día de ayer. Han desaparecido, eso sí. Las tuberías, las tuberías rojas. Bomba de hormigonado. Así que están hormigonando. Esto no es ninguna novedad. Porque llevamos varios días ya. Incluso semanas viendo por esta zona hormigoneras. Esquina de la torre de decimocuarta. Y mirad toda esta zona del lateral este. Como se ve. Ya desde aquí. Está quedando espectacular. Precioso eh. Me encanta como está quedando esta zona. No esperaba menos. Porque siempre ha sido mi lateral favorito. Y ahora más que nunca. Guapetones y guapetonas. Podéis pedir un deseo. Están trabajando en esta zona. Madre mía. Nunca pensé que llegaría este momento. El momento más esperado de la obra. Por cierto ya queda muy poquito para terminar la chapa de arriba. de la zona de la viga corona que podríamos llamar. Esa zona de los porchecitos de colocar la chapa. Mirad. Van por aquí. Y se tiene que juntar con esto. Quedan muy poco. Muy poco tramo ya. Más estanterías de lamas vacías. Y al loro carolo lo que han avanzado. Con las lamas en este lateral este. Ya justo han terminado el torreón norte. Y el siguiente paso es meterse a cubrir el nuevo edificio. Todo esto. En apenas tres días. Es increíble. Luego la gente dice que no avanzan. Pues mira todo lo que han avanzado en tres días. Y esto sí que es un cambio visible visible. Las lamas no tienen diferente color. Lo que estáis viendo es porque le están dando. Pues pequeños rayos de luz. Por el sol. Pero ahora mismo todas tienen el plástico de protección. Así que ese no es el brillo final. Estas estanterías que están bajando. Y también vemos las escaleras. Que ya tienen todas las barandillas colocadas. Así que esta zona avanza perfecta. Seguimos. Luego vendré aquí otra vez para entrar al tour. Más imágenes de la chapa que están colocando. Y para que veáis una imagen frontal hasta donde han llegado con las lamas. Estas de aquí. Ya están en lo que es el nuevo edificio. Podríamos considerarlo. Porque si os fijáis. El torreón norte acaba aquí. Y comienza el nuevo edificio. Y mirad por donde están las lamas puestas. Acopio de escaleras mecánicas. Ayer os enseñé algunos tramos que ya habían puesto. Que quedaban espectaculares. Y queda bastante bonito. Atención a la belleza de las escaleras mecánicas. Y la noticia de las escaleras mecánicas. Me alegra tanto. Porque llevamos prácticamente año y medio. Casi dos años. Que están las obras a pleno funcionamiento. Y claro. Muchos. Las obras. Pues. Por las obras. Mucha gente se ha visto afectada. En el tema de los asientos. Y también de la accesibilidad. Antes para subir al gallinero. Tenías tus escaleras mecánicas. Y no había ningún tipo de problema. Ahora mismo. En toda esta zona del lateral este. No. Para acceder a los asientos. Tiene que ser a pie. Y llevo dos años. Viendo a gente con bastones. Con muletas. Accediendo. A su localidad. Mucha gente nos dice. Os tienen que hacer. Eh. Un homenaje. No. El homenaje. Eso tienen que hacer esas personas. Que por el amor a sus colores. Por el amor al equipo. Han venido con bastones. Eh. Subiendo súper lentos. Eh. Con una dificultad tremenda. Y aún así. No han abandonado en ningún momento. Al equipo. Y lo han estado animando. Así que. El homenaje a esas personas. Y. Soy consciente. De que las escaleras mecánicas. Seguramente. No estén disponibles. En un corto plazo. Porque al final. Eh. Para subir por las escaleras mecánicas. Si puedes subir. Pero. El interior está. Está como está. Pero es una buena noticia. Que cuanto antes. Los accesos. Estén disponibles. Y. Mejores sean. Pues. Una buena noticia. Para todas esas personas. Que tienen dificultad. Para acceder. A su. Asiento. Y dicho esto. Continuamos. Con las obras. Mirad. Que bien avanza. La colocación. De las escaleras mecánicas. Por todo este. Nuevo edificio. Tabiques. Interiores. El andamio. Y. Y. Varias. Columnas. También. Esta parte. De la barriguita. Más imágenes. De este nuevo. Edificio. Y. De las escaleras. Mecánicas. Que hay. Por todos lados. Mires. Por donde mires. Te puedes encontrar. Con. Con una. Escalera. Mecánicas. Que están. Ya colocando. Todos los tramos. Y otra de las cosas. Que están haciendo. Ya es. En la parte. Central. En este. Nivel. Colocar. El mortero. Este nuevo. Edificio. Yo creo. Que en unos meses. Lo vamos a ver. Totalmente. Diferente. Los cambios. Visibles. Eh. Los cambios. Ya son visibles. A diario. Pues. Imaginaos. De aquí. A unos meses. Va a ser. Tremendo. Que diferencia. Ahora mismo. Del torreón. Norte. Cuando. Colocan. Las lamas. En esta parte. Del lateral. Este. En esta parte. De padre. Damián. Todavía. Tendremos. Que esperar. Un poquito. Para ver. Las primeras. Lamas. Pero no. No tardarán. Eso sí. Las barandillas. En las escaleras. Ya están. Colocadas. Avanzamos. Hacia esa. Torre A. De afición. Trabajos. En las alturas. A ver. Si dentro de poco. Comienzan. A poner. La cubierta. En este. Lateral este. Porque. Todavía. A día de hoy. No. No. Está puesta. Más. Más. Tabiques. Y. Trabajos. En las guías. Verticales. Terminamos. Con el lateral. Ya estamos. Aquí. En esta. Esquina. De la torre. A. Y. Comenzaremos. A caminar. Por Concha Espina. Para ver. El fondo. Sur. Última. Parte. De. Nuestro. Recorrido. Antes de. Acceder. Al interior. Siguen. Sacando tierra. Parece. Mirad. El dumper. Y el montón. Que hay. Están trabajando. En esta zona. En esta. Esquina. Que como veis. Tienen colocada. La línea. De vida. De vida. No sé. Muy bien. Qué están haciendo. En esa parte. Pero. Un obrero. En cada. En cada lado. Y. Por otro lado. Creo. Que. Esta. Zona. La dejarán. Para el siguiente. El siguiente. Parón. Fondo. Sur. Y. A ver. Qué tal. La zona. De la. Tienda. Oye. Mirad. Esto. Está aquí. La. Estructura. Naranja. Y. Las letras. De tienda. Oficial. Con el. Con el. Escudo. Aquí. Lo. Podéis. Ver. Mejor. Es. Como. Que. Lo. La. Estructura. Y. Con estas. Imágenes. Del. Fondo. Sur. Damos. Paso. A. Imágenes. Del. Ya. Estamos. En. El. Así. Que. Vamos. A. Conocer. La. Última. Los. Los. Cambios. Los. Últimos. Avances. Del día. De hoy. Lo. Primero. Que. Podemos. Observar. Es. Ni. Un. Lo. Cada. Lo. No. Do. espectacular está preparado ya para el partido sin ninguna duda como siempre comentaremos por el fondo norte en cuanto a las seis cerchas que están en esta parte nada ha cambiado no las han vuelto a tocar ya vimos en el día de ayer que habían retirado la lona blanca de hecho la están moviendo la llevan por ahí que he visto cómo bajaban por las escaleras entre el tercer y cuarto anfiteatro sin cambios y vamos a ver el segundo anfiteatro los palcos vip ya tienen hasta los asientos colocados así que estarán disponibles para el partido contra la real sociedad estos asientos que veis que son seis en este palquito bueno más o menos son dos palcos tres asientos por palco veis que está dividido entre dos es como la terraza esa que tiene aunque creo que tendrán que colocar más por cierto los andamios los siguen moviendo ya lo veíamos en el día de ayer y hoy continúan hace unos días retiraron las lonas del primer anfiteatro y todo sigue exactamente igual y ya vemos el pladur que han puesto bueno creo que es pladur no sé si es pladur a bueno son unas vallas perdón son unas vallas que han colocado veremos el córner también que sigue metida la grúa dentro eso sí la plataforma donde acopiaban el material ya la retiraron hace unos días pasamos al lateral oeste destacan estas tres cerchas las otras tres están sin subir aún de hecho una de ellas ni siquiera la han la han traído vamos a ver lo que es el skyline el mirador 360 y el cuarto anfiteatro creo que nuevo bernabéu ha subido fotos que se ven que se ve esta zona sobre todo esta zona de aquí así que podéis verlas y otro detalle curioso es que esta zona donde estaban bueno donde teóricamente están las escaleras parece como una zona más oscura voy a intentar hacer un poco de zoom para que lo veáis ahí hay escaleras de acceso y no sé muy bien por qué está eso tan oscuro segundo anfiteatro con este nuevo vomitorio ya creado se ven las lamas de fuera y también los avances que tienen en las zonas interiores que poco a poco va va cambiando mirad que bien se ven las lamas vamos a pasar del fondo no o sea del lateral oeste al fondo sur parking completado como estáis viendo en pantalla ya han terminado prácticamente también de colocar la chapa falta sólo está de aquí por terminar antes si os acordáis había un montón de agujeritos y apenas quedan la estructura de los palcos triangulares y en estos palcos del segundo anfiteatro del fondo sur también están colocando ya lo que son los asientos aquí podéis ver cómo están quedando ya sabéis que estos palcos sí que los abrieron sí que los habilitaron hace bueno antes del parón y ahora los han retocado han seguido trabajando en ellos y ya están totalmente totalmente parece que ya están terminados los tabiques del primer anfiteatro como avanzan esas zonas interiores poco a poco pero a buen ritmo antes de que se me olvide os muestro esta esquina aunque ahora lo veremos también desde otro punto la grúa como siempre está y la nueva grada bueno nueva grada esta parte que han hecho que son como dos sectores lo que no entiendo bueno sí aquí tiene esto se une escaleras y más sector todo encofrado y dentro de muy poquito ya os digo que tienen que comenzar a hormigonar porque ya sabéis que el hormigonado lleva su tiempo sobre todo para poder retirar el encofrado y si quieren que esté listo para el próximo partido pues tendrán que terminar que terminar así que yo creo que esta semana ya hormigonarán esa zona las palomas en el césped pero mirad que bien está el césped es una alfombra verde y como os he dicho vamos a ver este otro córner que siguen metiendo material en el hipogeo no sé muy bien cómo avanzar al hipogeo a ver si me entero por cierto han colocado también ya los cristales en lo que serán los palcos del segundo anfiteatro del lateral oeste mirad las aspas eso es que hay cristal parece no vamos a pasar a ver el lateral este ya os enseñé ayer toda esta zona que la han liberado de las vallas que estaban colocadas me habéis dicho en los comentarios que esto es temporal que no se va a quedar así ese sector de seis filas no lo entendía muy bien y mirad lo que os comenté ayer tiene pinta de que la zona de prensa van a hacer algo temporal como unas mesas temporales para esta temporada los palcos las cabinas de prensa están habilitadas no están destruidas ni nada y por lo que veo parece como unas mesas temporales o incluso para poner algún tipo de cámara están ahora mismo con los toldos con la estructura que me atreve vale olvidaros lo que os acabo de decir están quitando ya estas estructuras la cubierta no está hecha así que la prensa se se va a desplazar faltan ahí algunos asientos la prensa se va a desplazar esto no sé si lo van a convertir en alguna plataforma para que puedan grabar pero la prensa desde luego aquí no va a estar quizás estrenen nuevo sitio aquí ya vemos los encofrados ¿es encofrado esto o qué es? no son unas cajas perdón es que de noche me cuesta ver bien las cosas ya me cuesta de día imaginaros de noche son unas cajas así que tiene pinta de que van a habilitar esta nueva zona por cierto aquí están colocando ya las barandillas para la nueva grada así que lo mismo tenemos sorpresa y la habilitan de cara al próximo partido están poniendo ya las estructuras aquí avanzan con la chapa en la viga corona la cubierta de momento tendrá que esperar faltan algunas piezas por poner y la noticia del día es que están desmontando los toldos de la prensa así que van a trasladar a la gente a una nueva zona porque ahí a no ser que estén 100% seguros que no va a llover el día 29 no podrán estar porque no tenemos cubierta así que menudo misterio eh el de la zona de prensa el lateral este vamos a pasar a ver ahora mismo desde este otro punto la zona de grada que va espectacular y ahora la veremos desde arriba atención a esta zona que tampoco se ve un cambio radical bueno ya han hormigonado os acordáis que os acabo de decir tienen que hormigonar tal pascual pues ya han hormigonado mirad aquí estáis viendo el hormigón que además está colocado en todo o sea que ya han hormigonado hay que esperar unos días para poder retirar el encofrado pero bueno la noticia es que ya está hormigonado buena señal y nada desde aquí despedimos ya el vídeo ya habéis visto los exteriores habéis visto el interior muchísimas gracias a todos si os ha gustado este vídeo dadle al me gusta para apoyarlo si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas o si ya has visto más vídeos pero te lo estás pensando te invito también a que te suscribas para seguir viendo más contenido que ya sabéis que es totalmente gratis y lo que os digo siempre mañana más y mejor muchas gracias hasta luego